Decomienzan más de 300 kilos de drogas que se encontraban en un compartimiento oculto en un tanquero de combustible. La acción policial se efectuó en el sur de Guayaquil. Veamos. Más de 300 bloques de clorhidrato de cocaína se encontraban ocultos en ese tanquero de combustible que circulaba por la vía perimetral a la altura de la avenida 25 de Julio. Al parecer el alcaloide tenía como destino el puerto marítimo de Guayaquil. Llegamos a tener conocimiento de información reservada de una organización que se dedicaría al envío de grandes cantidades de sustancias superfacientes a Centroamérica y demás partes del mundo. Un tanquero que a la vista de cualquier persona natural pasaría desapercibido, pero tiene un acople especial en la parte delantera que queda muy independiente de los compartimentos que transportan gasolina. El operativo estuvo a cargo de la unidad de inteligencia antinarcóticos en coordinación con la fiscalía. Los agentes procedieron a detener al conductor del automotor para iniciar con las investigaciones y dar con los responsables de la droga. Estos vehículos son utilizados para transporte desde fronteras, vecinos países de Ecuador, hacia cercanías del puerto marítimo, de aeropuertos, ya que son sitios que son estratégicos para estas organizaciones, ya que quedan cerca de contenedores. Informó Jorge Salazar. Gracias.